No, 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 no. ¡Oy! ¡Papas a la catalana! Ya veréis qué ricas que están. Bueno, os voy a decir los ingredientes. Ábitas, ábitas, docinito. Estos son los ingredientes. Butifarra Butifarra blanca Butifarra negra Qué ricas las habas A la catalana Le pondremos cebollita tierna Ajito tierno Una hoja de laurel Y cómo no, cómo no El ingrediente principal Hierba Hierbabuena Tengo aquí un perfume que si vosotros lo olerais Está toda la cocina llena De perfume de hierbabuena Aquí me he puesto una Me viene el aroma Y bueno Y aceite de oliva Vamos a empezar Empezamos Vamos a encender el fuego Tendremos el fuego Uff Pues si se me ha caído El ingrediente principal se me ha caído Aquí lo dejamos Vamos a encender el fuego Ponemos la olla de barro Que a mí me gusta Esta Fuente de barro Me gusta hacerla ahí A fuego lento Salen riquísima Bueno Pues le ponemos aceitito ¿Ves? Lo pongo muy lento Muy lento Porque voy a picar Las cebollitas Esta cebollita Pondremos las tres Y ahora pues La picamos Toda Bueno pues ya tengo picado Mi cebollita Y la vamos a poner A ponchar Ya tengo las tres cebollitas Que tenía allí Diez mezcitas Que sean diez mezcitas Porque así le da Un gustito mucho mejor Aquí La cuchara de palo Queda muy bien La cuchara de palo Bueno pues ahora Lo dejamos aquí Que se vaya rehogando Un ratito Y luego añadiremos Los ajitos tiernos Los dos ajitos tiernos Y luego pues Mi truquillo Para que las habas Salgan perfectas Es coger la olla spray Le he puesto Agua No mucha Le he puesto sal Y esto es Hierbabuena Para que Lo que son las habas Cojan un gustito Así a hierbabuena Luego tengo las habas Que he puesto Como unos 750 gramos De habas Vosotros les ponéis Lo que queráis Y la he enjuagado A mi me gusta siempre Aunque vengan en bolsa Vengan lavadas A mi me gusta Lavar los dos Y ahora lo pongo aquí Y de mientras Que se hace la cebollita Y todo lo que Conlleva la haba Se va cociendo La olla express La haba Y luego Cuando lo juntamos Todo Y haga chuchu Estará en su punto Tiermecitas y buenas Como no se pongan La olla express Tiernas Tarda mucho Entonces esto es Eso Express Y ahora pues Le pongo La tapadera Y cuando Suba esto Para arriba Lo pondremos 10 minutillos Y ya estarán Ahora lo dejamos Ahí como Como nada Ahí Que se vaya haciendo Bueno pues Nada La cebollita Se va haciendo Y vamos partiendo Los ajos tiernos De mientras Voy a poner El jugo lento Porque la comida Se hace De su mejor A jugo lento Bueno pues Ya tengo Los ajitos Casi picaditos ¿Veis? Así Lo que sí Es que A la cebolla Le ponemos Un poquito De sal Un poquito Para que coja El gustito La sal Es que A mi me gusta Cuando voy Haciendo así Pochando La verdurita Cada verdura Su sal Y así Me sale perfecto La medida Perfecta De la sal Si yo Hecho todas Las verduras Y luego Le echo La sal Te arriesgas más Que no te salga Exacto Te sale eso O te sale Saladito Entonces así Sale bien Porque calculas Mucho mejor La medida De la sal Al menos A mi me funciona No sé Pues bueno Ya tengo Los ajitos Y ahora Como ya está Puechadita La cebollita Pues le echo Lo he hecho Aquí En un rinconcito Para poder Echar Otro poquito De sal Aquí ¿Ves? Aquí Y ahora le pongo Un poquito De sal No mucho Porque hay poquito Y bueno Yo como siempre Mi sal Que no me falte La sal Del Himalaya Y el aceite Tampoco El aceite De oliva Bicenestra Para mi Para mi salud Para la salud Va mucho mejor El aceite Bueno Y bueno Y todo Lo bueno posible Que nos podamos Comer Mejor para nosotros Bueno Bueno pues Ya está Ya se va rehogando Todo junto Va cogiendo El saborcito De la cebolla Y el del ajito Y ahora Vamos a partir La panceta ¿Veis? Ahora yo Le quito La piel A la panceta Tengo el cuchillo Que no me corta mucho Vamos a darle Un poquito Vamos a afilarle Un poquito Y seguimos Quitándole la piel ¿Veis? Con ese toque Ya el cuchillo Corta mejor Ala El otro Así Es mejor quitarle la piel Porque luego Hasta es mejor Para comérsela Aquí lo dejamos Lo parto por aquí Y lo parto A trocitos ¿Veis? Así Así todo A trocitos Bueno pues Ya tenemos El tocinito Picadito Le echamos su sal Como ya os he dicho Así aparte Su pimienta Oh que rica Pana Esta 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 Buenísima Y super fácil Ya veis ¿Quién no puede hacer Esta 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 Todo el mundo Todo el mundo Que le guste Y no sea Ganduleón Pues ya está Porque hay quien Le gusta comer Pero no le gusta cocinar Y eso es un poco Incompatible Bueno pues nada Mirad que pintaja Oh Maravilla Como está quedando Pues lo ponemos El fuego más fuerte Aquí Y la haba Sigue en su ritmo Sin subirse Aún tarda un poquito Es que la olla Es muy grande Esta olla Es industrial Y entonces Tarda Pues lo dejamos aquí Otro poquito Que se vaya rehogando Y de mientras Iré partiendo La butifarra La butifarra catalana Bueno pues Vamos a partirla Por la mitad Este cuchillo es muy pequeño Vamos a coger esto Y lo cortamos rodajita Así Y así Toda no Porque es mucha La mitad Y luego la blanca Cortaremos Pero Isabel ¿Dónde te has metido? Ay que ya va Que ya no Pero ya está Que se te quema Ay 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 Si estoy buscando La butifarra Escucha donde me la han Comprado La butifarra Ni que estuviéramos En el pueblo Allí en el secano Mira donde me habían puesto La butifarra Hombre Está aún La he partido ya Pero esta no Hombre Hay que partirla Yo tengo que enseñar Como la parto Esta butifarra Esta butifarra blanca Esta butifarra blanca Los del barrio Los del barrio comer Butifarra Conaba Que rica Bueno pues ya La tengo partida Ahora Como esto ya está rehogado Vamos a echarla Ahora Ahora que se rehogue También Con la hoja De laurel Con esta hojita De laurel Y un poquito De hierbabuena Vamos a coger Este ramillete Tan chulo Que tengo aquí De hierbabuena Que está Perfumando Todo Toda la cocina Vamos a coger Dos puntitas Esta Así Y la echamos Todo aquí Y que vaya rehogando A ver esto Esto se tiene que seguir Ahora Pues nada Lo dejamos aquí Y estará a punto De que cuando ya Esté la habita La echamos Le ponemos un poquito De su agua De aquí mismo De la habita Y está Madre mía Deliciosa Deliciosa Ya me la diréis Cuando la hagáis Buenísima ¿Y qué? ¿Es difícil? No Es súper fácil Como lo que hago Yo Todo fácil Y todo muy bueno Ya lo sabéis Lo dejamos aquí Un poquito Que vaya rehogando Solo Bueno Pues yo ya creo Que el agua Está lista Lo he apagado Se ha bajado El pitorrito este Y vamos a abrirlo Y vamos a descubrir A ver cómo está Vamos a ver ¿Veis? Yo espero que estén Ahora lo que pasa Es que queman Sí Uff Caché la más Espera Sí Está súper ternita Ahora le quitamos esto Uff Espera Mira que me ha enganchado Una Vamos a quitarlo Pues este truco va muy bien Porque en un momento Tenéis la agua hecha El tiempo de freír eso De rehogar La cebollita La pito Y esto se va haciendo aparte Y ahora Lo vamos Cogiendo Con esta paleta ¿Veis? Cogemos Y sacamos el agua Lo vamos bien escurridito Aunque vamos a echar Un poquito de caldo De este Porque esto tiene que hacer Chuchu ¿Veis? Ahora un poquito De chuchu Y ya lo tendremos A ver Aún quedan Los náufragos Por aquí Nadando A ver ¿Hay alguno más? Sí Uff Alguno Por aquí veo Alguno otro Ahora ¿Vale? Ahora Echame un poquito De carguito Un poquito A ver ¿Qué tal Está ya? Un poquito Esto es que había Impuesto yo Para que me avisara Que la olla express Se acababa Pero lo he abierto Antes de tiempo Porque he supuesto De que ya estaba Ahora lo Movemos Le subimos el fuego Y le dejamos Pues que Haga el chuchu Y tendremos Una bala catalana Exquisita Rápida Y muy buena Y la auténtica Y el que la sabe La sepa hacer De otra manera Pues que me la enseñe Dejamos aquí Un poquito Vamos a echar Un poquito Más de carguito Porque luego Se gasta Y al menos Que esté jugosita Pues nada Lo dejamos aquí Que vaya haciendo Chuchu Lo probaremos De sal Y ya las tendremos Vale Unos minutitos Bueno pues Yo creo que ya están Han hecho el chuchu Se ha quedado Bravadita El cardito ¿Ves que espesito? Y vamos a probarlo Porque todo Hay que probarlo Todas las comidas Que hagamos Hay que probarla A ver como está De sal A ver si está tierno Nos gusta O no nos gusta Todo Quedamos o no queramos Hay que probarlo Y bueno pues Voy a probarlo A ver como está Aparte de que me quemo Ay madre mía Que bueno está Que bueno Esta noche Ceno yo A bala catalana Ya está Ya sé yo Que voy a cenar Pues bueno Ahora nos vamos a entratar Que pinta Madre mía Ya paramos Paramos el fuego Lo vamos a emplatar Aquí en este pequeñito Que quedará mucho mejor ¿Veis? A butifarra Se ha desecho un poquito Porque es más tierna Pero eso le da Al gustito Ese toque tan bueno ¿Veis? ¿Veis? Alá Pues bueno Esto con una hojita Vamos a ver La más bonita Esta Y aquí A la luz Aquí a esta luz A esta luz Ven Que la vean bien Madre mía ¿Qué queréis? ¿Algo mejor? Pues en el próximo vídeo Algo mejor Que esto es insuperable Pero bueno A bala catalana ¿Os ha gustado? Supongo que sí ¿Eh? ¿Habéis visto que fácil es? Pues ya sabéis Hacerla Que sorprenderéis A vuestra familia Y bueno Pues como siempre Siempre hay que decirlo ¿Os ha gustado? Al dedito Si no estáis suscritos Y os gustan mis vídeos Que son súper fáciles Y aprenderéis mucho Esto es como una Una escuela De cocina Pues igual Pues nada Se suscribiréis Y luego El próximo vídeo Lo veréis Y será mejor Y si queréis Abajo, abajo De este vídeo Podéis poner El comentario Que queráis ¿Vale? Bueno Pues hasta El próximo vídeo Hasta luego Que yo me voy a comer Estas habas Esta noche Hasta luego